Si vos no tenés un amigo querido que se llame Hugo, el nombre es eso. Si vos no tenés un enemigo que se llame Bernardo, el nombre es Enada. Y aunque nada preceda el nombre ni lo lleve para siempre de la misma manera, creo que los nombres los tenemos asociados a gente que queremos, gente que odiamos, gente que no es indiferente. No te podría decir favorito. La única vez que creo que uno se pone a pensar qué nombre le gusta más es cuando está esperando un hijo. Vamos a decir, bueno, si hay mujer se va a llamar así, si hay varón se va a llamar asa. Después va a tener una post. Pero si no, uno la verdad es que no piensa en nombre favorito. O si hay escritor o artista y necesita ponerle un nombre a un personaje y entonces necesita una resonancia, qué sé yo. Pero en la vida real, los nombres de la gente que quieran, ¿no? Y también quiero la paz mundial. Un verdadero Miss Universo. A ver, ahora sí, Dani. ¿Qué hábito ajeno no soportás? Toca el defecto, los hábitos feos, todo. Te toca todo lo negativo. Todo negativo. Hábito ajeno que no soporto. A ver, hay muchas cosas que no soporto. Pero no las puedo decir. Bueno, hay cosas que no puedo... Tirar gas pimienta, eso les voy a contar. Me bajé del barco en Buenos Aires. Y no tomé los taxis que hay ahí afuera porque no hay que tomar esos taxis. Hay que tomar otros más adelante. Entonces fui más adelante y venía un taxi y lo paré. Pero claro, vino... Hubo un cambio de luces, quedó para atrás y vino otro. Entonces me tomé el que vino después, ¿no? Entonces el que venía atrás le empezó a putear al que... Yo me había subido al taxi porque él me había visto primero. Entonces el taxista donde yo estaba, con total paz, se fue a discutir con el taxista y agarró un gas pimienta y se lo tiró así en la cara. Y el taxista se fue. Y bueno, entonces tuve todo el viaje así como... Como petrificado. Tratando de que pareciera que es una escena totalmente normal. Y bueno, parece que es un hábito que no soporto, pero pude llevarlo sin hacer referencia a lo que pasó. Hicimos como que no había pasado nada. Y después te conversó... Eso me da curiosidad. ¿Te conversó algo el taxista en el camino? Sí, sí, sí. Me preguntó si vivía en Uruguay. Dije que si traté de no hablar mucho porque estaba medio asustado nomás, no sé. Pero bueno, es un hábito que no, no, no me gusta mucho. Igual tenía razón el otro. Pero no me dio para bajarme ahí con el otro porque capaz me tiraba a mí también. Buenísimo, me encantó. Aparte, un hábito ajeno en vivo prácticamente. ¿Cómo? En vivo el hábito ajeno que no te gustó. Sí, sí, porque él tenía la... Parecía que era como algo muy habitual. Porque él lo hizo con total normalidad. Le hizo chup y le tiró. Y bueno, así estamos. Tremendo. Bueno, a ver, ¿querés seguir vos, Bernardo? Acá. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Bueno, el ocio. En todas sus variantes. No, pero en serio, porque... Veamos. ¿Qué es lo que a uno le estructura la vida? El laburo, básicamente, ¿no? Tu actividad, la que necesitas para... Para ganarte el sustento. Y después te queda un tiempo libre que vos lo dedicas a las actividades, las ocupaciones favoritas. O sea, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el ocio, lo contemplativo, mirar películas, leer libros, ver historietas. No tengo hobby tipo la jardinería, la arquería, nada de eso. Todo aquello que me relaje, que me permita... Que me permita ganarle terreno al estrés. Todo lo que contra... O sea, la contraparte de lo que es la vida que tenemos que hacer. Pero vos que dibujabas y haces historietas... Claro, pero ya es un laburo. Ya, claro. Porque podría ser para algunas personas... No, es que me encanta, pero lo que pasa es que cuando vos le metés a esos horarios, ya cambia de categoría. Porque si en este momento tuviera una hoja y una lapicera, seguramente estaría dibujando mientras los demás hablan. Mi esposa me estaría mirando con bronca y decir que es mal educado. Presta atención a lo que dicen los demás. Pero sí como que me sale en piloto automático. Ahora, cuando vos decís, bueno, yo a las seis y media de la tarde tengo que mandar el mail con la tira, ya después de ser una ocupación, es un laburo. Entonces, los sacos de las ocupaciones y todo lo que sea no hacer nada y pasar el tiempo viendo cosas que hacen los otros, me parece el mejor plan. Es una buena definición también del festival, que nos ven cómo estamos haciendo cosas. Así que buenísimo. A mí me interesa, ahí va a ser un aporte en el sentido de pensar ocupación y ocio. Pensar también la escritura, qué lugar tiene en ese sentido. Porque a mí me pasa de, por ejemplo, estar escribiendo para mandar un concurso o con un plazo y empezar a pensarlo como una ocupación y que me salgan mal las cosas. Y después tenés que recuperar el ritmo que te da cuando escribís desde un lugar medio de ocio. Es decir, más improvisado, con menos reglas. No sé, me parece que la escritura por ahí queda en el medio y es interesante ese lugar. Sí, a veces porque, bueno, nos da mucha plata. Es su defecto y su ventaja al mismo tiempo. Vos pensás lo siguiente, ¿no? Te dicen, ¿te animás a escribir un artículo sobre tal cosa? Sí, son 10.000 caracteres. Ya no empezó la escritura y ya tenía una unidad, ¿es cierto?, espacial. O decir, tengo que mandar la tira a las 6 y media de la tarde y son las 2 de la tarde en 4 horas. Ya tengo una unidad de tiempo, ya ni entre el dibujo. Empieza a ser parte de un proceso donde es como un engranaje más. Y que uno lo hace con placer porque te gusta, pero lo hace con una actitud productiva que ya es otro cantar, ya no es... Que vos decís, tengo ganas de terminar de dibujar para ver la última emisión. O sea, ponerla, ¿no? Que eso ya sería la ocupación. Bueno, esta pregunta, a diferencia del euro histórico, esta sí dio para hablar. Bueno, antes de continuar el Cuestionario Cruz, les quiero anunciar que ya en 5 minutos va a empezar la charla de notas de literatura y psicoanálisis en la sala audiovisual, que sé que hay varias personas que estaban esperando. Así que, bueno, ya va a empezar esa charla y seguimos acá en el patio con el Cuestionario Cruz. Bueno, Inés, ¿te animás? ¿Otro héroe? ¿Qué es lo que más detestás? Bueno, yo me parece que esta pregunta tiene varias posibles respuestas. Yo me voy a quedar con, entre todas las dimensiones, la más cotidiana, la que se pone en juego en la ciudad, capaz que inspirada por el cuento de Dani. Yo detesto la desconsideración. La detesto. Y soy bastante sensible a ese fenómeno que es tan común, ¿no? Que es no tener en cuenta las necesidades de otra persona. La contraparte de eso es ser una persona muy complaciente. ¿No? Entre cuál es el, no sé, cuál es el punto medio